Luis Medina, dirigente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, señaló que esperan la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso Soledad Luévano, pues esperan quedarse con la alcaldía de la capital. Bien, estamos en espera de que haya la resolución definitiva y estamos convencidos de que será favorable a Morena. Los argumentos de Morena son contundentes. Esos están plasmados, esos están en el proceso, en el expediente, son técnicos jurídicos y estamos en espera de que eso se resuelva. No hay fecha predeterminada, hay plazos. En cualquier momento lo puede resolver en cualquier momento ya. No, la sala regional hizo un reencauzamiento, que es una medida procesal, en donde no se desecha, sino se le ubica el recurso en donde debe estar. Es decir, no es un juicio electoral, sino es de revisión constitucional. Eso fue todo. Pero además de eso, hay dos recursos. El que impulsó un equipo y el que la propia candidata, el propio derecho hizo. Y eso fue admitido, está totalmente fundado, se acumulan y estamos en espera de la resolución. No va a haber ningún problema a ese respecto. Yo no puedo hablar por ella. Supongo que ella está en las actividades lógicas en esta etapa. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.